Supone que va a caer una caja Con herramientas No sabía, nunca nos había tocado Y bueno, nos terminó cayendo encima Y nos terminó eliminando Pero bueno, ahora ya sabemos Ok, 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 ok Vamos por Creo que mi compañero está La verdad, aún todavía Todavía ni supero Lo que pasó, lo de la caja La verdad No me los Ay, no puedo creerlo Ya me están disparando acá Bien Ay, no puedo creerlo Y bueno, al parecer Que acá hay otro No sé, se me hace que Mi, 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 dojo Y eso sí ¡Gracias! ¡Follow me! ¡Resources in! Bueno, la verdad es que mi dúo está haciendo casi todo, la verdad es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a tratar de huir por aquí viene la zona segura. Me parece que ya nos alejamos un poco la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Resources here! ¡Resources here! ¡Suscríbete al canal! 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 Se alcanza a la zona segura. Vámonos de aquí porque viene la zona, viene la zona. Si era mejor que nos vayamos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Aún no estoy bien en la zona. Vámonos. 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 Bueno ya estoy eliminado Lo bueno es que le eliminamos Lo malo es que me fijaron Bien ya puedo recargar Y ya solamente Quedan 7 Duos No 7 personas Una persona ya no tiene duos Mejor dicho Un dúo le falta ¿Dónde suena Permite De repente Bueno Bueno Y solamente quedan 4 Así que vamos que podemos ganar Que de hecho estoy esperando a una persona en mi casa Espero y no llegue ahorita Porque Literalmente perdería el dúo Un segundo Ah ya lo vi Ya solamente quedan 3 Ya solamente quedan 3 Mejor dicho 3 personas Porque un dúo ya Ya no está No bueno Se va cerrando el círculo Ahí está Ahí está